hola lo que vamos a hablar ahorita es del Punisher de Iron Studios aquí lo que estamos viendo es la caja como pueden ver viene con diferentes figuras a la imagen de la figura que está sin la bandana y obviamente el logo de Punisher y atrás como pueden ver es la figura sin la bandana es una caja muy pero muy bonita tiene muchas declaraciones que de hecho la puedes poner como poseable verdad lo que vamos a hacer ahorita es abrir la caja y a ver qué es lo que nos llegó bueno lo que vamos a hacer ahorita es hablar de lo que pueden esperar no a cuando abren la caja asegúrense de que por favor sean muy cuidadosos no porque es muy pero muy peligroso pero lo que vamos a hablar primero es la base como pueden ver en esta imagen la base está bien detallada los tabiques se ven realistas de hecho la base tiene magnet o sea que es con un imán donde puedes poner las balas no pero yo se lo voy a poner después pero se ve muy pero muy real y de nuevo está muy pero muy detallada esta esta base enseguida lo que vamos a hablar es de la figura asegúrense que no la agarren así como yo la agarré porque hay una posibilidad que se pueda quebrar eso para no evitar problemas no la agarré así como yo pero a lo que vamos a hablar ahorita estamos viendo las imágenes aquí de la figura a les puedo decir que esta está bien pero bien detallada viene con dos pistolas de manos tiene con dos usis y el cuerno de chivo y la potable que vamos a ver enseguida no pero como les estoy enseñando aquí las imágenes pueden ver el hoster el fajo las balas de de el shotgun que tiene allí en esta imagen yo he visto varias imágenes de figuras o figuras en general pero nunca había visto una figura tan detallada como este esta que está aquí a los músculos de este esta figura son casi se ven reales de hecho se ven muy pero muy bien con como estaban sculpted atrás la espalda también se ve pero muy bien el pantalón de hecho el pantalón se ve como que es hasta de cuero como pueden ver es un poco brilloso y las botas se ven como que están hasta muy grosas el fajo lo tiene hasta como con las teches o sea como que los soldados cosieron se ve muy pero muy bien y también el logo de la sculpting también se ve pero muy bien ok so también viene como con dos cabezas a esta cabeza es la que menos me gusta a la que viene con el bandana a de hecho me gustaría si es posible a pintarla así como el de sideshow el que tiene la calavera la cara pero creo que ese es el que a menos me gusta el que voy a usarla y el que voy a poner más frecuente es este que está aquí que estamos viendo este es el que tiene todo el pelo hacia atrás de hecho se ve hasta que está en molesto tiene esta barba así como que no se ha resurgado por un día dos pero se ve muy pero muy y como que viene va a ser desmadre no está muy pero muy bien y como les comenté aquí está la tuffel bag no la mochila donde tiene todo su armamento ahora la mochila si está sculpted pero tiene como rubber donde puede colgar no y recuerden que todas las manos que vienen son el total de seis las manos todas son de un material como rubber no sé cómo se conoce en español pero es muy duro que se puede hacer pose a los puedes quitar si gustas pero si está muy pero muy bien para quitarse y viene con un imán que es muy pero muy fuerte y no se cae en ningún momento no so como pueden ver aquí estamos viendo las uzis y también los pouches de las pistolas que tengo con los uzis pero yo lo personal lo voy a poner con el cuerno de chivo y con con una uzis que de hecho tiene como un extra a un no sé cómo se como un extra para que no un silenciador no lo que voy a hacer es dejarlos con imágenes espero les guste y si tienen unas preguntas háganmelo saber espero les guste esta imagen toquias personas que lo agarraron sé que van a estar muy pero muy contentas que tengan un buen día hasta luego y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!